Hola a todos, hoy voy a participar en la subida Estivalist, una de las carreras más populares del calendario Alaves que en esta edición cumple su 30 aniversario. Es una carrera que llevo muchísimos años queriéndola correr pero al final por una cosa u otra nunca la corría y este año sí, este año es el año. Así que bueno, vamos para la salida, calentamos un poquito y dale, a darle. Ya hemos empezado, un poquito a poquito, cogiendo ritmo y sobre todo calentando, porque apenas he calentado, y a ver que tal. Acabamos de coger el desfío de la Vía Verde, que tenemos con Navarro, así que a partir de ahora, pista y tierra. Me parece que se me está haciendo más duro de lo que esperaba, sobre todo porque si se me está atragantando. Tengo que ir torcido, pero bueno, de esto se hace lecciones, y sobre todo si se ve muy fuerte. Así que, a seguir adelante, que lo conseguimos, venga. Tengo que reconocer, que agarré esta situación bonita, y sobre todo, que voy recuperándome. Y lo bueno de esto es que ahora lo voy disfrutando más. Pues, al principio estaba, como un bajón, me ha costado, eh. No sé si es que empezó muy fuerte, no he pagado el que ha sido, pero me ha costado el primer kilómetros. Bueno, ya, estoy cogeriendo, y me vení mucho aquí. Tengo un kilómetro, de acabar de subir, y listo. Están siendo dos kilómetros de su vida. Me hacen de... Me hacen de suave, me han suave de lo que pensaba. Bien chicos, que ya os ganáis. ¡Vamos! 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 ¿Cuál es tu pasión en esta carrera de la ciudad de Estivaliz? Bueno, hemos conseguido. Bueno, hasta aquí en la ciudad de Estivaliz, la verdad que ha sido una carrera que me ha sorprendido, ha sido bastante más bonita de lo que esperaba. Y sobre todo porque me ha sido como una gran lección, ya que los primeros crámenes lo he pasado bastante mal, ha sido una bajería bastante gorda y me gustaba correr. Yo creo que ha sido porque igual, quizás, he empezado demasiado emocionado. Y luego, sobre todo, me he sabido sobreponer, cosa que creo que es un gran aprendizaje, ya que no siempre todo es bonito, todo es fácil, ni todo es sencillo. Así que creo que ha sido una carrera positiva. Sobre todo, me ha gustado un montón y creo que la repetirá por otro año. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste y sobre todo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Aur! ¡Suscríbete!